Merengue Bomba Mix, al estilo de Tim Pabito. Quiero compartir todo mi amor contigo, nadie más podrá ser tus ojos, me dicen cuánto me quieres, oh sí, tú siempre serás mi eterno amor. Los corazones que laten a la vez, y nuestras vidas volverán a ser, para siempre, yo te tendré en mis brazos, con tus caricias y el lazo. Mi amor, yo seré un esclavo de tu amor por siempre, no me importará. No me importará, porque tú, porque tú, significas el mundo para mí, porque nadie le dará, que este amor, que este verdad, que yo tengo para ti, mi amor, mi amor, mi amor, mi eterno amor. Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor enamorado. Yo, tal vez, de alguien, que nunca me querrás, que nunca sabrás, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, lo veo y no sé qué hacer. Tengo miedo, puedo caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras, te dejo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Si te hablan de amor, yo a mí di que no, que solo me quiere a mí, que aunque ya no estoy, a tu lado amor, tú naciste para mí. En tu corazón, solo mando yo, yo soy el que te domina. Amor, vuelve a mí, porque yo sin ti, linda, no quiero la vida. ¿Para qué quiero vivir, si no estás conmigo, amor? Amor, por si no estás aquí, yo soy preso del dolor. Vuelve a mí, mi amor, mami, vuelve a mí, dame tu calor, quiero ser de ti. Memes Mix, tu página minitequera. Producciones Gustavo Musi. Producciones Richard Cohen. Amiga de qué, si me haces llorar, en frente de mí pasaste con él, y le colmo le das un beso, todo acabó. Amiga de qué, le dice a la gente, que eres solo amiga y la noche de anoche, conmigo estuvo presente. Amiga de qué, amiga de qué, si tú por las noches gozaste placer. Amiga de qué, amiga de qué, si tú por las noches gozaste placer. Al control de las mezclas, DJ Kiva, la criatura inevitable, DJ Alfonso, el insuperable, timpabito. Tú, la que siempre quise, solo tú, la que me pagó con la traición Ahora vuelves a buscar mi amor, ahora vuelves a buscar mi amor Tú, y era la más bella siempre tú, la más orgullosa solo tú Y llorando te han visto pasar, y llorando te han visto pasar Ahora tú, parece que estás sufriendo, ahora tú, si me hablas quieres llorar, así te ven Ahora tú, parece que estás sufriendo, ahora tú, si me hablas quieres llorar, así te ven Ahora tú, parece que estás sufriendo, ahora tú, si me hablas quieres llorar Somos el nombre que aturde a la competencia, el fin pavito El mismo amor de ayer, el mismo amor de hoy Un manantial de amor, es el de nosotros dos Tus labios míos siempre, hablan la verdad Y en nuestra intimidad, es que hay amor de verdad Contigo soy feliz, contigo soy feliz Y cada día quiero más, y mucho más de ti Tus labios míos siempre, hablan la verdad Y en nuestra intimidad, es que hay amor de verdad Amor, 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 amor mío Una tus labios con los míos Apriétame fuerte y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se queme mi piel Amor, 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 amor mío Una tus labios con los míos Apriétame fuerte y acaricia mi piel Es que yo quiero que tú me ames Como lo hiciste la primera vez Es que yo quiero estar contigo Hasta que se queme mi piel Nosotros no tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos tienen que ver con nosotros Somos Tim Fabito Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo eres Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Pa' hacerme todo que hacer Contaré que has amor Juraré que has pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se fue la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor Que aprendí yo no sé Y hasta entonces entiendo Que vive el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy llamando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre el que llamo Porque no seas tú Pensa a ti a mi amor Aquí está Aquí está Team Papito Afincando terror Y desequilibrando A las copias Te había confiado en ti Y a ti querer yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre Puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo Cómo tú fuiste a caer En la traición Habiendo tantas soluciones Para una separación Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarraba de manos Mataste mi ilusión Con tu traición Te murió el gran amor Que sentíamos por años Mi gran amor Me atachó Mi gran amor Me decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Mi gran amor Me atachó Mi gran amor Me decepción Mi gran amor Se me murió Mi gran amor Ay que dolor Luis Máximo control De todas las mentiras guardo un mal sabor Y mentiras Y mentiras ya no quiero más No pierda más No pierda más el tiempo En tus brazos Y quiebrame en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrógalos al viento Amame una vez más Luis Máximo control No hay nada más No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que decir adiós Porque sé muy bien Que nunca más Podré olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan Horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame La última luna Y una noche Que no olvide jamás Entrédame en tu pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdame en los labios No me tengas piedra Devórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Me haga no olvidar Amor Adiós, adiós Mañana, adiós Puro que No debes dudar No debes dudar Amor Yo te amo Tengo que partir Debo partir Y tú No debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No No llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh mi amor Yo te amo J.K.Ibero Tú Tú Eres una Porque tú Eres muy buena Yo Volveré Regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós Baila y disfruta este tema Porque yo Porque yo estaba Porque yo estaba solo Allí Y tenía mucho frío Sí, 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 sí Y en la noche Volví y te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú Ya tienes a otro Y por eso es la razón Que yo no me respondí Si es que tú Tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si me lo digas Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si te llamaste mi corazón Por ti yo me moriría DJ Alfonso El Insuperable DJ Gamer La criatura ineditable En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos a querer animar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón se partió En dos Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Tim Papito Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo Te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir Sin ti Y pongo un cubierto De más En nuestra mesa Cada día Si me olvida Que no estás Mi mente niega Esa verdad Igual que a mí Que me ha dado Por llegar temprano a casa Y en tu puerta Es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda Dime de vuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate ¿Por qué estamos Durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado El orgullo Y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay bien juntitos Y borrar lo que vale nuestro amor A dormir juntitos A dormir juntitos Ay como antes A dormir juntitos Ay bien juntitos A dormir juntitos Abrazaditos Y borrar lo que vale nuestro amor Sabor Cuánto coste mi amor Y borrar lo que vale nuestro 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 amor Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas De decirte Quédate ¿Por qué estamos Durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, ay bien juntiditos A dormir juntitos, abrazaditos Y borrar lo que envaga nuestro amor A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, abrazaditos A dormir juntitos, ay bien juntitos Y borrar lo que envaga nuestro amor Dímelo, vení juntitos Claro que sí, mi amor A colocar un poquito Y sí, mi amor Y borrar lo que envaga nuestro amor TIPA VITO